Cientos de miles de musulmanes participan en el ritual de la lapidación de las estelas. Los fieles que han ido a la Meca comenzaron su visita al Valle de Mina, donde están los tres muros contra los que arrojan piedras como símbolo de rechazo a Satanás. Ayer comenzó este ritual que dura tres días consecutivos y que pone fin a la fiesta del sacrificio.